Te ve... No estás mi casa 4, 3, 2 4, 4, 4, 5, 2 Fijaos, no te vas a entender Me vas a entender Amor, solamente encontré En ese oprecio de volverte Mi corazón late por ti Dentro de mí Y siempre busco la verdad Mi corazón nunca dejó Tu corazón Mi corazón late por ti Dentro de mí